¿Qué tal? Bienvenido a otro video de la serie de administración de almacenes y control de inventarios. En esta ocasión vamos a hablar de cómo hacer el cálculo y análisis de los máximos y mínimos que deben de existir para cada uno de los productos dentro de tu almacén. Así que quédate con nosotros, esto te va a interesar. Antes de ver el contenido del video, nuevamente te agradecemos el tiempo que dedicas para vernos y no olvides compartir el video a aquellas personas que creas que les pueda interesar. Pues bien, en esta ocasión vamos a ver para qué sirven los máximos y mínimos, cómo se calculan, vamos a revisar un análisis gráfico de cómo es que funcionan para que sea mucho más sencillo entenderlo, el beneficio de usarlo, qué beneficios va a darte a la empresa, sobre todo al departamento de compras y algunas recomendaciones finales y cuál va a ser el próximo video de la serie. Pues bien, ¿para qué sirven los máximos y mínimos? Esta fotografía que quise tomar es muy representativa de un ejemplo de para qué nos van a servir los máximos y los mínimos. Como puedes ver, tenemos en un estante diferentes productos, en este caso aceites para automóvil y los máximos y mínimos nos van a ayudar para establecer cuáles deberían ser las cantidades máximas y mínimas de cada uno de estos productos que debemos de tener en nuestro almacén. Ya sea en el almacén principal que surte a producción o en los estantes que tenemos en nuestra tienda, en nuestra comercializadora, esto es exactamente lo mismo. El análisis de máximos y mínimos nos ayuda a determinar cuántas cantidades de cada producto debemos de tener en existencias, debemos de tener en el inventario, de tal forma que no tengamos en el inventario material que no vamos a necesitar, que no se va a mover y como lo hemos visto en otros videos de esta serie, evitar un costo excesivo de almacenamiento o una ineficiencia de nuestro almacén al tener productos que simplemente no vendemos. Para ejemplificar un poco más, tú imagínate que cada uno de nuestros productos pues simplemente fuera un contenedor con líquido y conforme nosotros vamos tomando producto de ese contenedor, pues naturalmente surge la duda de en qué momento debo de volver a llenar el contenedor. Inclusive la pregunta es si lo tengo que llenar al tope o debería de ponerlo a una cantidad específica para evitar el desperdicio. Precisamente los máximos y mínimos nos ayudan a determinar esto a través de las siguientes preguntas. ¿Cuánto inventario debería de tener? Equivale a decir de qué tamaño debería de ser el contenedor y hasta dónde lo tengo que llenar. ¿Qué nivel de inventario es el mínimo aceptable? Y esto significa que una vez que yo empiezo a tomar líquido de ese contenedor, debería de esperarme hasta que quede completamente vacío o debería de hacer una solicitud de más líquido a cierto nivel antes de que éste se quede vacío por completo. Esto es lo crítico. ¿Y cuánto tiempo se tiene que reponer ese inventario? Y a esto nos referimos a que conforme yo estoy tomando líquido de este contenedor en esta analogía que estamos haciendo, pues naturalmente va a tardar un tiempo en que yo pase de tenerlo lleno a comenzarlo a vaciar o empezar a que comience a quedarse vacío. Tengo que saber cuánto tiempo pasa de que yo lo tengo lleno a que queda casi vacío y cuánto tiempo tardo en reponer el líquido otra vez. Porque de nada me va a servir pedir el líquido cuando está completamente vacío, porque significa que ya sean mis áreas de producción o mis clientes van a tener que esperar el tiempo en lo que tarda mi proveedor en volverme a surtir. Esto por supuesto es inaceptable. Entonces lo ideal es que yo tenga que hacer el pedido del resurtido de material o el resurtido de líquido antes de que el producto se termine. Y el estudio de máximos y mínimos nos ayuda a terminar esto.